Hola que tal Super Travelers, sean todos bienvenidos a una mágica aventura con el blog de viajes La Maleta de Agustín. Yo soy Agustín Sánchez y el día de hoy pondremos a prueba nuestro espíritu aventurero. Pasaremos un día lleno de diversión y por supuesto cargado de adrenalina. Nos conectaremos con la naturaleza, por supuesto nos desconectaremos un poco del ruido de la ciudad. Esto solamente lo puedes hacer visitando el parque natural Cenotes King Ha en la ruta de los cenotes. Si estás en busca de los mejores lugares para visitar en Cancún o Puerto Morelos, Cenotes King Ha es la mejor opción para visitar. Prepárate para disfrutar de esta mágica aventura porque apenas esto comienza. Super Travelers, hoy estaremos visitando el Cenote King Ha, ubicado en la ruta de los cenotes del municipio de Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo. Pondremos a prueba nuestro espíritu aventurero. La adrenalina y la emoción estarán a flor de piel. Seremos parte de una grandiosa caravana de cuatrimotos. Nos lanzaremos de tirolesas de árbol en árbol y con aterrizaje acuático. Y por si fuera poco, nos aventaremos de una plataforma de más de 14 metros de altura. Esto y más disfrutarás aquí, en Cenotes King Ha. Al llegar al Cenote King Ha, serás recibido con el más estricto control de salud para la prevención del COVID-19. Encontrarás en la entrada un eficiente dispensador de gel antibacterial, para que luego puedas acercarte a recepción para que tomen tu temperatura. No olvides guardar la sana distancia siguiendo las guías marcadas en el suelo. Seguidamente, llenarás un formulario informativo para así tener acceso a las instalaciones. Super Travelers, hemos llegado a Cenotes King Ha. En este momento, vamos a recibir una charla con respecto a todas las actividades turísticas que vamos a realizar dentro del Cenote. Y para iniciar la aventura, los guías te darán una breve explicación del uso de los equipos y cómo realizarán el tour. Por favor, presta mucha atención y sigue las indicaciones para que puedas disfrutar sanamente y con responsabilidad. Si lo que buscas es diversión al aire libre y conectarte con la naturaleza, Cenotes King Ha es tu mejor opción. En Puerto Morelos, a 40 minutos de la ciudad de Cancún. Super Travelers, acompáñenme a disfrutar de esta gran aventura. Super Travelers, bienvenidos a un episodio más de La Maleta de Agustín. El día de hoy nos encontramos aquí en King Ha. Estamos aquí ahorita justamente en un lugar especial donde se reúnen las personas cuando vienen a visitar el Cenote King Ha. Esto con la finalidad de recibir toda la información en cuanto a lo que se debe y lo que no se debe hacer en el Cenote. La reunión que tuvimos ahorita de bienvenida, bueno, estuvimos escuchando que no se pueden admitir cámaras y teléfonos. Esto debido a la seguridad y la comodidad de los visitantes, ¿verdad? Sí, una de las razones es seguridad porque todo el tiempo usamos las manitas libres, manejamos, usamos arneses, guantes por seguridad. Es una razón. La segunda es porque tratamos de evitar que cualquier apagado electrónico se nos vaya dentro del Cenote. Esas son las dos razones por las cuales no se les permite. Sí, pueden tomar copitos, pero hasta el final del tour se nos da tiempo. Ok. También tenemos entendido que el uso de las cuatrimotos tienen un seguro. De hecho, se firma una responsiva porque si dañamos una de estas motos hay que pagar el daño que se realice al respecto. Pero Q&A nos ofrece la oportunidad de pagar un seguro que tiene un valor de $100 pesos por conductor. Y de esta manera vamos a proteger entonces si algo llegara a sucederle al equipo. Y entonces, bueno, la idea es que pase en un momento agradable, súper entretenido, lleno de diversión, adrenalina y por supuesto, mucha alegría en familia. Y por último, entonces, al final del recorrido vamos a tener un snack en el restaurante, ¿verdad? Exactamente, un pequeño snack. Ok, que va a estar en el momento que se diga cuando. Excelente. Entonces, queridos viajeros, ¿qué están esperando? Visiten las redes sociales de King Ha porque aquí abajo se les dejó en la caja de descripciones para que hagan sus reservaciones y vengan muy muy pronto a visitarnos aquí en la Ribera Maya. Muchísimas gracias, Abel. Que estés bien. Gracias. Bye. Bueno, aquí tenemos el área de los bloques. Donde podemos guardar nuestras mochilas o nuestros equipajes. No traigan tantas cosas porque son pequeños. Si vienen en vehículo, bueno, dejan las cosas en el carro. Y también tenemos aquí los chalecos salvavidas. Que es estrictamente obligatorio utilizarlos para entrar a los cenotes. Entonces, aunque sepas nadar, es necesario siempre utilizarlos para protegernos y así, bueno, tener un momento de diversión junto a la familia de una manera agradable y sin tantas preocupaciones. Entonces, la idea es seguir todo el protocolo de seguridad y aparte el de higiene que les ofrece King Ha. De este lado están los lavamanos. Y bueno, vamos a comenzar esta mágica aventura. Ya nos están llamando. Los cenotes son un depósito de agua de manantial con una cierta profundidad. Estos surgieron en cavernas tras los derrumbes de techos de una o más cuevas. Para los mayas, los cenotes eran lugares sagrados. El origen de su nombre proviene del idioma maya cenot y que significa pozo o abismo. Este hermoso lugar cuenta con un cenote, el cual es una cueva mágica y espectacular, cuyo nombre es King Ha y que significa sol y agua. Esto debido a que al entrar la luz del sol por la bóveda, el agua se torna en un color azul completamente cristalina. En su interior cuenta con diversas estalactitas, la cual son formaciones rocosas, alargadas y generalmente puntiagudas, que cuelga en algunas cuevas naturales. Nos tocó este superlocker, es un baúl. Miren, aquí está. Aquí vamos a guardar nuestras cosas de la maleta de Agustín. De hecho, lo vamos a botizar así. Este es el baúl de la maleta de Agustín. Entonces, aquí vamos a guardar nuestras cosas para luego ir a los cenotes y hacer todo el tour que vamos a disfrutar en este momento. Hemos llegado al lugar donde se encuentran las cuatrimotos. Aquí están. La verdad, viajeras, es una experiencia maravillosa. Ya comienza la adrenalina aquí en Cenote del Quijá. Estamos en Puerto Morelos, en la Riviera Maya, disfrutando de esta maravillosa aventura. Actualmente hace muchísimo calor aquí en la Riviera y bueno, es una agradable forma de refrescarnos y pasarla a su perrito de familia. Vive una aventura extrema en el interior de la selva, disfrutando de la naturaleza en el tour de cuatrimotos. Experimenta la sensación de volar mientras atraviesas de un árbol al otro con las divertidas tirolesas. Te recomiendo, tomes muchas fotografías, ya que Cenote Skin Ha te ofrece disfrutar de tan hermosas maravillas naturales. Ahora nos dirigimos al Cenote Blanca Flor. Como parte de esta maravillosa experiencia, disfrutaremos de este cenote abierto, que cambia de color según la temporada. De mayo a noviembre, se torna a un color verde militar, ya que es cuando la vegetación está viva y verde. Por lo que, al caer las hojas, al cenote desprende su color en el agua. Super Traveller, la verdad que es una experiencia fascinante, el agua está riquísima. Esto es un cenote, un hojo de agua, como les había dicho en un principio, es parte del subsuelo que se encuentra en el estado de Quintana Roo y el estado de Yucatán. Vengan a disfrutarlo, especialmente aquí en Cenote Skin Ha lo podéis disfrutar. Está riquísima el agua, vénganse conmigo a nadar. Para que la naturaleza de este cenote te sorprenda aún más, en los meses de noviembre a abril, se alcanzan a ver los lirios que florecen al fondo del cenote. Aquí vivirás la adrenalina al máximo, ya que cuenta con una torre de clavados de distintas alturas, siendo la más alta de 14 metros. Además, cuenta con tirolesas que van desde los 2 metros a los 11 metros de altura. Super Traveller, es muy importante al momento de visitar los cenotes, tener en cuenta que no puedes utilizar bloqueador solar que no sea biodegradable. Y tampoco puedes utilizar repelente para insectos, porque esto contamina el agua de los cenotes. Entonces, tómalo en cuenta cuando vengan a visitar los cenotes, con la finalidad de cuidar y preservar nuestro medio ambiente. Y para continuar con la diversión Super Traveller, nos vamos a ir a las tirolesas de árbol en árbol. Entonces, si quieres divertirte, acompáñame. Y por supuesto, esto nada más lo puedes hacer aquí en Cenote Skin Ha. Super Traveller, estamos cruzando ahorita el Puente Movedizo. Es un puente colgante que nos va a llevar a las tirolesas de árbol en árbol. Y la gente anda saltando y se anda moviendo. Así que si te da miedo, pues no lo puedes caminar. Si tienes miedo a las alturas o vértigo, lo mejor es que subas o pases por otro lugar. ¡Vámonos! Super Traveller, estamos exactamente. En el medio de la selva, aquí en Puerto Morelos, en el Cenote King Ha. Estamos listos para subirnos a la primera tirolesa de árbol en árbol. Es una experiencia muy bonita porque está acompañada de adrenalina, de aventura. Y por supuesto, si eres de esas personas que les encanta alimentar el espíritu aventurero. ¡Oh, esto se está moviendo! Si eres de las personas que les encanta alimentar el espíritu aventurero. Esta es una experiencia que te va a encantar. La puedes realizar junto con tu familia. Es muy importante seguir todas las indicaciones de los guías del parque para que puedas disfrutar sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a prepararnos porque me voy a lanzar de la tirolesa. Super Traveller, de esta manera hemos terminado el tour de las tirolesas de árbol en árbol. Ahora vamos a dirigirlos a comer. Pero antes es muy importante que cuando termines el tour de la tirolesa, por favor, deja todo el equipo en el lugar donde nuestro instructor, en este caso fue Luis, que nos acompañó en el recorrido de hoy. Muchísimas gracias Luis por haber recibido la maleta de Agustín con ustedes. Y bueno, a seguir disfrutando. Hay que lavarse las manos. Luego hay que ir al casillero a desocuparlo para entregar las llaves y el candado para que otras personas puedan seguir disfrutando de la experiencia. Entonces, si vienes aquí a Cenotes King Ha, debes percatarte muy bien de todas las instrucciones que cada uno de los instructores te da para que puedas disfrutar de la mejor aventura. Muchas gracias Luis. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Dale por la visita. Gracias. Deleita tu paladar con un delicioso menú casero, mientras convives con la familia o amigos. Juega y convive con los amistosos perritos y gatos que viven en el lugar. Super Traveller, vamos a darle la bienvenida a toda la gente que nos acompaña el día de hoy aquí en el Cenote King Ha. Un saludo para los viajeros. Y de esta manera te vamos a recibir cuando vengas a visitarnos en el Cenote King Ha. Está ubicado en Puerto Morelos. Así que no te lo puedes perder. Al terminar tu recorrido, no olvides llevarte la fotografía de recuerdo. Las tarifas son muy accesibles. Tienen paquetes con precios desde mil pesos por persona. No olvides preguntar por las tarifas para menores de 12 años y adulto mayor. En la caja de descripciones les dejaré el link del Cenote King Ha para que reserves tu próxima aventura cuando visites la Riviera Maya. Muchísimas gracias Cenotes King Ha por el gran recibimiento que le dieron al blog de viajes La Maleta de Agustín. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto amigos. Y después de un maravilloso día de esparcimiento lleno de aventuras y mucha diversión, nos despedimos de este maravilloso video. Gracias por habernos acompañado el día de hoy hasta aquí. Y bueno, no me queda más que darle las gracias a King Ha por esta maravillosa invitación. Y refrescándome con una exquisita piña colada aquí en este maravilloso lugar de esparcimiento lleno de naturaleza, el sonido de las aves. Y por supuesto la mejor recreación en nuestra vista y para toda la familia y todas las personas que nos acompañan. Si vienes a Cancún o a la Riviera Maya, recuerda que la mejor opción que tienes para visitar aquí en la Ruta de los Cenotes es King Ha. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor no te olvides de suscribirte a mi canal. Sígueme en mis redes sociales y dale click a la campanita. Sigue disfrutando de las mejores aventuras que solamente La Maleta de Agustín te puedo ofrecer. Hasta la próxima amigos. Chau.